Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quería deciros una cosa importante Y es que abajo en la descripción os voy a dejar en primera línea mi Instagram Porque ahí estoy mucho tiempo del día O sea, ahora mismo en la red social donde más tiempo pasa Así que quiero que me sigáis en Instagram Y eso, que subo fotos muy guays con mis coches Que sé cómo molan mis coches y que ahí podéis ver fotos Y aparte pues también subo Instamoment diciendo cosillas y tal Así que ahí abajo os lo dejo Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de ejercicio con like Aquí estamos en un parkour de pantón Zoom a mi cara porque soy muy guapo En verdad no, aleja eso En fin, estamos aquí en una nueva carrera Voy a apostar, vale, no voy a apostar nada porque la carrera ya ha empezado Que guay Pero lo dicho, estamos en un reto curve 2 Tiene un montón de símbolos el título de la carrera El suelo brilla y cambia de color Esto es impresionante, me va a dar un ataque epiléptico Pero bueno, en fin Madre mía, pero mirad eso, tío El parkour realmente no tiene pinta de ser tan complicado Tío, tiene colores como muy de bebé, ¿no? Ese parkour así, rosita, blanquito y azulito, tío Es muy de baby esta carrera Ojo, me acaban de destrozar el techo O sea, ¿habéis visto alguna vez un coche con el techo destrozado? Porque yo no O sea, siempre he visto que si el parachoque, que si la puerta Pero el techo, tío Pues nada, yo llevo un coche con el techo destrozado ¿Por qué? ¿Por qué soy así de guay? Soy así de guay, ya está Ya está, y al que le molete Pues que huela a la peche Que suelta un contenedor ¡Ojo! Vale, voy primero, giramos por aquí, ahí está Vale, esto está totalmente controlado, ¿vale? Parece que no, pero Yo nací en estos parkour, chicos Yo cuando nací En el hospital ¿Me puedo hacer parkour? Por encima de las camas O sea, los niños, los otros bebés Se quedaban flipando conmigo Me aplaudían En plan, porque podían saltarme, ¿sabes? De cama en cama Y a volar Y a dar voltereta ¿Te imaginas? Un bebé que hiciera eso Sería gracioso, amigos Sería gracioso Pero no La verdad es que yo de pequeño dormía más Que una ardilla recién nacida La verdad De verdad, ¿eh? O sea, dormía un montón Según mi madre Vamos, que ahora no ha cambiado tanto, ¿sabes? Sigo durmiendo un montón Pero de beber Era exageradísimo ¡Ojo! Bajamos por aquí Vale, de momento Seguimos primero Ahí está Vale, me gusta este parkour Es un parkour así como muy llevadero, ¿sabes? No sé, me relaja Me relaja este tipo de parkour ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué? ¡Corre! ¡No! ¡Uy, uy, uy! Digo, ya está Me aplasta la mierda esa Madre mía, ¿esto qué es? ¡Ay, ay, 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 vale Derecha Esto me recuerda a un minijuego que hay para móvil Que es en plan Tienes que coger Las piezas que son ¡Ay, ay, 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 vale, lo tengo ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien me lo estoy pasando, loco! ¡Qué bien! O sea ¡Ay, que esto! ¡Ostras! Creía que había un suelo azul Pero no Es el vacío Es el mar Vale, hay que ir por los laditos Vale ¡Ostras! ¿Y por dónde me meto? Vale, por aquí ¿Por aquí quepo? Súper ajustado, ¿eh? Ahora por aquí supongo Sí Los cojones ¿Me caigo, no? Que no, que no, que no, que no Trepa un poquito, trepa un poquito Un poquito para adelante No Hasta luego Bueno, pues Pues A ver cómo nos pasamos esto Vale, voy a coger por la izquierda mejor Vale Vale Ahí está Vale, voy a hacer una cosita Por aquí ¡Oh! Vale He utilizado el palo de hierro Para propulsarme como si fuera una rampa ¿Sabes? Es que soy súper inteligente De verdad Vamos Ahí está Madre mía Vale, chicos Lo tenemos Cuidado aquí Cuidado que esto es trampa Cuidado porque esto cuando subes Madre mía Ya me caigo Me caigo, me caigo ¡Ay! Quería poner el coche de tal manera Que rebotara para adentro Pero que va Se ha deslizado hacia el mar Que últimamente mi coche está muy acuático Yo no sé Qué se piensa En verdad Podemos coger por el medio de todo ¡Oh! Claro ¿Sabes qué parece? Si lo Madre mía, tío Que me subo Es este coche que tiene Con subirse por encima de los palos, tío O sea, es que si lo miras Desde una perspectiva Parece que no Pero en verdad Te puedes meter por el medio de todo Sin ningún tipo de problema Vale Vamos a hacerlo ahora bien Vamos a subir tranquilamente Y nos dejamos caer Ahora sí ¿Has visto tú? Vale Y aquí Lo mismito Madre mía Que he llegado por pura pena Vale Giramos aquí Con cuidado Ni re, por favor Que no me quiero caer Vale Pero estoy jugando con dos suscriptores El señor Lady Lady Over Ese es un cantante Que canta ahora No, es que no Creo que hay uno Que está todo loco Que se llama Lady Over O algo así No, es que no me acuerdo Como se llama Y estoy jugando también Con Bytapos Souser Pero están los dos que Que vamos Madre mía, que me caigo, tío Que no me dan O sea, no me muestran Ni un poquito de competencia ¿Sabes? Que esto está Ahora mismo Tiradísimo por a mí Ojo Ahí estamos Ojo, de verdad que tengo que subir Vale, espérate Porque Donde me tengo que subir ahora Me caigo, eh ¡Ay! Que rabia me dan esas cosas, tío Que me caiga por un centímetro, macho Es que me caigo por eso Por un centímetro Vale, va Pero le tengo pillado el truco a esto Ojo, porque esto Esto es difícil, eh Estos dos circulitos No es fácil, amigos Ahí hecha Ahí hecha Subimos por aquí Damos aquí la vuelta Espérate Porque de repente mi coche Parece que está borracho, ¿sabes? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, no, no La he liado, la he liado Tengo que darle más padin Vale, ya sé, ya sé cómo hacerlo La tercera va a la vencida, chicos A la tercera va a la vencida Falta un punto de control Si es que la meta está ahí abajo Vamos, Dani Vamos, que lo tienes hecho Como me pillen y me ganen ahora Es que me parto el pecho Bueno, me parto el pecho, no Me parto ¿Qué me pasa, tío? O sea, de repente Soy el peor del mundo De repente no sé conducir De repente, yo qué sé Parezco un bebé de tres años El propio bebé es cogiendo Un triciclo, ¿sabes? Ojo Ojo Ahí está No, no, no Uy, uy, uy Vale, vale, vale Ahí está Vamos No, es que no me da tiempo, tío No me da tiempo No me da tiempo a doblar Pues no sé cómo pasarme esta mierda, tío Me cago, me estoy empezando a estresar un poco A ver, a lo mejor Si me tiro Si voy un poquito más despacio, ¿sabes? Pues a lo mejor Todo es más fácil en la vida Ojo Subimos por aquí Y ahora vamos a ir un poco más Ahora sí, ¿no? Nada, tío Nada, tío Que no consigo No, no No consigo buscar ahí El punto El punto exacto Para parar O sea, siempre Me termino deslizando y cayéndome A ver A ver qué tal Bueno, espérate Que ahora me como de lleno La mierda esta Vale Vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí Lo presento, lo presento, lo presento Lo presento Oh, qué buena, qué buena, qué buena Vale, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Uf, chaval Es que es complicado, en verdad Vale, y ahora ¿Qué tengo que hacer aquí? Que no quiero liarla, ¿eh? Vale, tengo que Baja Tengo que bajar por aquí Y subir por allí Vale, vamos a dejarnos caer Como si esto fuera una pista de skate ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos Dime que sí, dime que sí Dime que sí Por favor, por favor Vale, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Tengo el punto, chicos Pues nada, me faltaría Un puntito de control ¡Ojo que me ponga a bailar! Así que nada Pues vamos a pillarlo Vamos a pillar la meta Y vamos a ganar esta carrera Que me lo merezco Me lo merezco, amigos Ojo, ahí está Yo me voy a lanzar por aquí a lo loco Y a ver que me encuentro ¡Ojo! ¡Ah, muy bien! Que es una rampa con paredes Fíjate tú ¡Qué guay! Fíjate tú ¡Qué detallazo! Por parte del que ha creado la carrera En vez de poner una rampita Y súper guay Para terminar la carrera Pues nada, te pone Una rampa con paredes Que tienes que ir esquivando Y si no las esquivas Pues pasa eso Me cago en mi vida Vale, chicos, tranquilidad Me están pillando, ¿eh? A lo tonto A lo tonto, a lo tonto Me están pillando Soy muy peligroso ¡Ojo! Ahí está ¡Madre de Dios! Vale, no, no Pero caigo bien, caigo bien, caigo bien ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay! Si me he llegado a meter por ahí Vale, chicos, a ver Espérate porque esto parece fácil Pero no es tan fácil, ¿vale? O sea, no es tan fácil No es tan fácil, loco Voy a intentar Lo que me quiero que pasar Son estas montañitas Pero es que nunca me las paso del todo Vale, salto esto por arriba Genial, me parece bien Vale, ya está Y ahora vamos a ir Vamos a ir lentito Tampoco hay por qué ir rápido Ahí está Ahí está Ahí está Y lo tenemos, lo tenemos Ya está Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido ganar Pero esto no se va a quedar aquí Vamos a por otra carrera Y vamos a ganarla también Porque soy el mejor del mundo Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta ¿Cómo estáis viendo? Oye, qué guay el T20 que llevo ahí atrás Llevo una pintura roja como muy Como muy mate Hombre, es que es mate, ¿sabes? Creo, no sé En serio, pero me ha gustado Habéis visto que es como muy rojito, ¿no? O sea, me gusta ese T20 Sí con las ruedas así negras En verdad los que a ustedes siempre me han gustado Con las ruedas negras, tío En fin Vamos a darle caña en esta carrera Le he dado la oportunidad a estos maravillosos Dos suscriptores que están conmigo jugando hoy por la mañana Porque no hay más suscriptores conectados Porque todos están en el colegio como debe ser Estos dos suscriptores seguramente Pues yo que sé Estarán mal o confío ¿Veis? Están aquí jugando conmigo, oye En fin Vamos a darle caña A ver si conseguimos ganar Y eso Son 30 puntos de control Dos vueltas Y ojo, cuidado Mira, ¿queréis ver algo épico para empezar? Lo vais a ver, amigos Oye, estoy motivado Estoy motivado, amigos Estoy motivado Madre mía Vale, 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 vale Voy segundo El señor este me adelanta Así porque quiere, ¿sabes? No sé qué se cree Pero bueno ¡Hala, hala, 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 hala! Ya la tenía yo que liar Ya la tenía yo que liar Porque es que si no, no me quedo tranquilo Si no la lío Pues no me quedo tranquilo, ¿sabes? Me cago en todo, chicos Se nos escapa el primero, ¿eh? Y en estas carreras Como se te escape Es que verás tú Va a pillarlo, tío Es que, claro Me he pegado a la pared Porque me pensaba yo Que había que pegarse para algo Pero no había que pegarse para nada Para nada Lo que pasa es que soy un poco tonto Vale, va, va Lo tengo a 14 segundos Pero se puede remontar Se puede remontar No rayéis ¿Por dónde va el tío? Uf, se ha pasado Es que ya va lejísimo, tío Es que esta carrera la jodio, tío Porque como te caiga ya Cuesta muchísimo Pillar al que va primero Vale, paso a hacer tontería, ¿eh? Hay que remontar esto Ahí está Me está pillando el rebufo este hombre Cosa que en verdad me gusta Porque así vamos a pillar al primero Vamos Venga, 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 venga Venga, ahí está, ahí está Ah, chicos No hay tiempo que perder Let's go, let's go, let's go Vale, lo tenemos ya a 13 segundos Cada vez estamos más cerca Eso me gusta Hay que pillar las curvas Lo más cerra posible Vamos Va, 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 va Son dos vueltas lo que quedan Bueno, queda una vuelta y un cuarto, ¿no? Pero Pero bueno, se puede, se puede, se puede Vamos Además, seguro que se le ha pegado algo, tío Tampoco creo que lo haga perfecto, ¿no? Vamos Eso es, vale Uy, uy, uy Espérate que ahora hay que subir por aquí Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Ahí lo lleva Y ahora bajamos, 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 bajamos Bien Eso es, vale, 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 vale ¿Cuánto lo tengo? A 12 segundos, vale Cada vez estamos un segundo más cerca Y ahora, pues, estamos 7 segundos más lejos Qué guay ¡Qué chuli! ¡Qué chulo! Eso me pasa por intentar apurar Por intentar apurar más de la cuenta Pero claro, es que si no apuro, pues no resto segundos ¿Sabes? Me la tengo que jugar Vale, chicos Ahora, al menos tengo este delante A ver si nos pillamos el rebufo el uno al otro A no ser que este hombre, pues, decida Madre de Dios, madre de Dios Es que somos los tontos, tío Es que somos los tontos O sea, él es tonto por chocarse Y yo soy tonto por chocarme cuando él se está chocando ¿Sabes? Es que, es que, es que, es que Es que, madre mía, ya lo tengo a 15 segundos Ya no lo puedo pillar, tío Ojalá se la pegue, tío De verdad, seguro que se la tiene que pegar No creo que haga la carrera perfecta Ojalá, la curva, impresionante la curva, ¿eh? A él le tengo que restar algún segundito Vale Venga, 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 venga Eso es Vale, bien, 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 bien Vale Vamos, venga No hay tiempo que perder Let's go, let's go, let's go Eso es Vale, 13 segundos Lo tenemos a tragar 13 segundos Es que, tío, si antes no me lo hubiera pegado Lo hubiera pillado, tío Vamos Vamos Eso es Vale Uy, qué guapa la cámara, ¿no? Vamos, ahí está Vale Venga Vale, ahora está más No, no, no Uy, si me llego a saltar el punto Ya es que Ya es cuando me cabreo Pero vamos Un montón Vale, es imposible pillarle El loco ya va Por la conchinchina, ¿sabes? Lo tengo a 11 segundos Es que si la carga fuera una vuelta más larga Lo pillo, tío Es que cada vez estoy más cerca Cada vez estoy más cerca Vamos 16 puntos de 30 Es que es imposible ya Esto es más imposible que yo que sé Pero bueno Mira, es que acaba de bajar por ahí, tío Acaba de bajar Y ahora es cuando subimos nosotros Quiero llorar Quiero llorar Vamos Ahí está Ahí está Vale A 10 segundos, tío Habéis dicho Cada vez estoy un segundo más cerca, tío Ahí estamos Yo qué sé A ver si se le ha pegado algo, tío No me apunto de control, eh Aquí es donde antes me la pegué Pero ahora no me la voy a pegar ¡Uuuh! Jugándomela al máximo, eh Jugándomela al máximo Ahí está A 7 segundos, tío Es que lo tengo ahí, loco Es que lo tengo ahí, chicos Mira, lo tengo ahí delante ya Si es que lo podría haber pillado, tío Pero nada, la meta está allá Y qué rabia más grande me da Estas cositas Me merezco la carrera, amigo Me la merezco, me la merezco Pues nada, chicos Hemos perdido finalmente Pero bueno He jugado muy bien la carrera, la verdad Así que nada Pues dejar un plazo de like Y un favorito si me ha gustado Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós ¡Mua!